Segundo aniversario Sonido de la cumbia, felicidades Esa noche, bailamos Se llama la cumbia del sandungueo Marcos en vivo Barrio sonidero Esa noche Ricardo García Sonido Casanova Échale De cosa a cosa De condado en condado Ya presente sonando Este es Beto Godínez Venga para Bombiza Sonido misterioso Para Elizabeth El famoso Charlie Ruiz Venga para el Beto Godínez Ahora contigo Esa noche con el emperador azteca Es el Beto Godínez Hoy con quien compadre Vicente Misa Y su sonido llamado Emperador Azteca Que suene Y que suene más fuerte Para el mero mero Ese famoso Charlie Ruiz El famoso Beto Godínez Va a ser mello Sonido Zaya Records Landia TV Venga para la famosa Ed Morales La muñeca de un niño Para famosos producciones Produciones secos A cariñosita El famosísimo Charlie Ruiz Hoy contigo Hoy con quien Pico Tula presente Buenas noches Todos los colegas sonideros Hoy de parte de Charlie Ruiz Beto Godínez Canelo Prodochon Juanito Alay Barrio TV Sonido ZB Barcoense en vivo Wilmer Romero Producional en saco Esta noche el famoso Charlie Ruiz Échale Ahí viene la presencia El sonido Tui Para Espiriaca Échale compadre Para Víctor Rangel Agente de la 9 Allá en New France Magníficos de la Cumbia presentes Esa noche Queens Palace Inquieto Vázquez Échale compadre Magnífico Rojas Suave Venga por Arlandia TV Juanito Alay El famoso Beto Godínez El cerebro El famoso Charlie Ruiz Para Cañaveral Joana Cruz Para el famoso Producción El Charlie Ruiz Esa noche presente Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la profesión Y yo creo que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noche Si te quedaras